Primera de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre mucha gente y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora quiero que paséis al Evangelio según Juan en el capítulo 12. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía a Lázaro y era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ahora, para enlazar estos pasajes, vamos a Hechos capítulo 20, y a los últimos versículos de este mensaje que Pablo trae, y de este encuentro del apóstol con los ancianos de Éfeso. Y leemos en el libro de Hechos, capítulo 20, y versículo 36. Dice así Lucas. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. No sé si alguno todavía se estará preguntando, Lazo, la unión de estos tres pasajes que hemos leído. Yo quisiera que habláramos en esta mañana del lugar de los afectos y la expresión de nuestros sentimientos en la vida en general y en la vida cristiana, la vida de la iglesia. Solamente en estos tres versículos vemos cuatro cosas que se dan. El llanto, los besos, el dolor y la oración. Nos puede sorprender de lo que nos está hablando, nos está tratando en estos tres versículos, pero no debe de sorprendernos tanto cuando nos dejamos llevar por todo lo que la Escritura en sí es y nos enseña. Fijaros en primer lugar, con respecto al llanto. Es un grupo de ancianos. Sabemos que los ancianos eran hombres, no tenían por qué ser ancianos de edad, pero eran los líderes de la iglesia en Éfeso. Toda una reunión de hombres, donde se han dado doctrinas, teología, principios de comportamiento, era como una clase de cómo los ancianos tienen que gobernar, cómo la iglesia de Éfeso tiene que actuar cuando Pablo se marche. Todos eran hombres endurecidos. Estamos hablando de un tiempo difícil, en una ciudad también dura, militar, con negocio, comercio, judíos, gentiles, esclavos, una iglesia mixta. Y todos ellos allí reunidos y que de pronto, por unas circunstancias que podemos ver en el texto, se ponen a llorar. A mí de niño, de niño me decían que los hombres no lloran. Que esto era una cosa de mujer. Y lo recuerdo en el colegio, y lo recuerdo de joven y de adolescente. Tal es así que toda aquella idea de sentimientos reprimidos, para los hombres en particular, todavía puede estar en mi mente y en mi manera de actuar o comportar, de sentimientos, todavía hoy. Cierto es que el llanto y la manifestación del llanto, no el llanto interno que todos experimentamos y que no podemos frenar, sino ese llanto externo, depende mucho del carácter y de la educación. Podéis ver que algunas de vosotras, mujeres, fácilmente sois dadas al llanto por diferentes circunstancias, y en cambio otras apenas podéis derramar una lágrima, aun cuando el dolor que podáis llevar en vuestro corazón. La educación que habéis recibido, la cultura, tiene mucho que influir en todo esto, y si somos hombres, aún más. La idea de tener que reprimir los sentimientos, y tener que reprimir las emociones. Es muy diferente una cultura mediterránea del sur como la nuestra, como podemos ver, como los británicos actúan con sus sentimientos, y la manifestación de esos sentimientos. Pero, ¿cuál es la actitud de la Escritura, si es que tiene alguna actitud? A veces el dolor lo puede causar, bien lo sabéis vosotros, un llanto, el dolor físico me refiero. A veces es la frustración. ¿Quién de vosotros no ha tenido un dolor intenso en su cuerpo que le ha producido llorar? A veces, pues, una frustración, una impotencia de querer hacer algo y no poder. Podemos pensar en lo que nos estaba diciendo ayer, de puertas abiertas, de esta madre que ha perdido a su marido, a su hijo y a sus dos hijas, ahora esclavas sexuales en algún lugar. ¿Y cómo aquella mujer no va a llorar? Claro que no le han pegado en su cuerpo y que no tendrá marcas ni heridas, pero la frustración, la impotencia, le tiene que producir un llanto profundo. Pero no estamos hablando de este llanto aquí, no estamos hablando del llanto físico, o producido por el dolor físico, ni el llanto producido por una frustración grande y refrenable. Estamos hablando de otra cosa que es emocional. Porque las emociones también producen llanto. La pena, la tristeza y a veces la alegría. Habéis tenido una buena noticia, tan alegre y tan gozosa, que incluso ha producido lágrimas. Y nuestros hijos en alguna ocasión o alguien alrededor dice, ¿por qué lloras si esto es buena noticia? Pues por eso, porque expreso mis emociones con lágrimas. Algo de esto está pasando con respecto a aquellos hombres en aquel lugar y en aquel momento. Esos sentimientos que los tenemos, que están ahí, pero que de pronto por alguna circunstancia no se reprimen, y que los podemos ver. En este instante, cada uno de vosotros tiene en su corazón y en su mente cosas que le conmueven, y una lucha de sentimientos y emociones. No somos trozos de mármol, no somos madera. Y por supuesto que tenemos sentimientos. Un mensaje te puede herir, o te puede llenar de gozo, o te puede producir lágrimas de una manera u otra. Las noticias, lo que habéis dejado atrás, lo que tenéis que enfrentar mañana, lunes. Todas esas cosas, hay una serie de situaciones que producen en vuestro corazón emociones y sentimientos, y que a veces no podéis frenar. Y en el Evangelio, ¿no produce el Evangelio algo de esto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con aquellos hombres? Que de pronto, ante la noticia de que su pastor o líder, durante un tiempo, el que les ha traído el Evangelio, el que ha cambiado su vida, el que les ha traído la salvación, de pronto se tiene que marchar, produce en ellos tal sentimiento y tal emociones, que hombres endurecidos, se ponen a llorar como magdalenas. ¿No se dice eso? Como magdalenas. De pronto vemos que son sensibles. Que la noticia no es ha ganado un trabajo, has tenido un hijo, te acabas de casar y estás contento, o de tristeza, que has perdido ese hijo, que has perdido ese trabajo, que has perdido la posibilidad de casarte. No, el caso es Pablo se marcha y ello produce dolor. No es algo irreal. El apóstol Jeremías, por ejemplo, llora una y otra vez por las diferentes situaciones que tiene que afrontar. Lo veis en el capítulo 9, lo encontráis en el capítulo 13, 14, etc. Constantemente hay emociones y hay sentimientos en aquel profeta endurecido que es capaz de estar en un pozo lleno de cieno por causa del Evangelio y que está a punto de perder su vida varias veces y que rechazan el Evangelio que él está anunciando la buena noticia o el arrepentimiento, buscando el arrepentimiento. Y en todas esas situaciones podemos ver que este hombre llora. ¿Y el Señor Jesús? Cuando entra en Jerusalén y ve a Jerusalén tal como es y la dureza de su corazón y dice que lamenta o en alguna traducción dice llora. O cuando su amigo Lázaro y ve a su hermana que está lastimosa por la pérdida de su hermano y Jesús no lo puede soportar y nos dice que Jesús lloró. O que decimos de Pablo en estos mismos versículos donde dice que he llevado el Evangelio con muchas lágrimas. He estado delante de vosotros predicando el Evangelio a veces con firmeza, enfrentando los peligros y también a veces en la calle, en las casas y en los diferentes lugares públicos con mucho dolor y con muchas lágrimas. Y Pablo era un hombre endurecido que también llora. No estamos diciendo que los creyentes, los cristianos tengamos que ser personas sensibleras. Que en cualquier cosa, en cualquier momento o circunstancia nos pongamos a llorar. Nuestros sentimientos también tienen que ser dominados, ¿no? Y tenemos que tener dominio propio de nuestro carácter. Pero también es verdad que no debemos de reprimir nuestros sentimientos. Que llorar y llorar físicamente es bueno. Los hombres, los que estamos aquí hombres, también lloramos. O deberíamos de llorar. Y llorar en lo que tiene relación con el Evangelio. gozo y tristeza que produzca en nuestro corazón. Pero esto no es todo porque entonces llegamos en segundo lugar a los besos. Si hemos dicho que nos han enseñado acerca de los besos, ¿qué vamos a decir? Perdón, acerca del llanto que vamos a decir de los besos. Viene verdad que hay alguna cultura por ahí que se ven a los hombres cogidos de la mano y a los hombres pegándose besos. Incluso en algún país dice que se dan hasta tres besos los hombres y en la boca. En fin, todo ese tipo de cosas. No vamos a ir a tal extremo por nuestra cultura y circunstancias. No estamos hablando de todo eso. Pero sí también mostrar nuestro afecto y el amor. ¿Qué es lo que nos dice acerca de Jonathan con David? Tienen un encuentro. David ha matado Goliat y de pronto todo el mundo empieza a alabarlo pero no solamente por su poder. Después Jonathan se da cuenta del carácter, de la personalidad de David, el Evangelio, o sea, la buena nueva, el ser el Mesías, el temor al Señor tiene mucho que ver en toda esta relación y cuando estás delante del padre de Jonathan, Saúl, el rey, hay un flechazo. Hay una unión. Hay un afecto de amor. Y dice que entonces Jonathan empieza a amar a David como a sí mismo. ¿Y cómo lo expresa? Lo expresa incluso despojándose de su manto y se lo da. Podemos ver una situación, una escena en nuestra imaginación donde hay una pasión entre un hombre con otro hombre que no tiene que ver nada sexual sino de un profundo afecto por causa de lo que comparten y de lo que sienten que le hace a Jonathan decir es como mi hermano toma aquí ahora mi manto y mi espada y mi arco y todo lo que pueda significar algo para ti de valor. El príncipe despojándose para aquel hombre pastor que acaba de llegar a la nobleza de Israel. Es expresión. Es expresión del afecto. También lo podemos ver en las escrituras. El Señor Jesús tiene una reprensión en el Evangelio de Lucas capítulo 7 lo encontráis porque nos dice que ha ido a casa de un fariseo y está comiendo y viene una mujer que toca a Jesús y le habla y le besa los pies y el fariseo se queja. Y el Señor Jesús dice esta mujer está haciendo lo que tú no has hecho que ha besado. Es curioso. Podría haber dicho lavarme los pies como dice en otro lugar. No. Esta mujer me ha besado lo que tú no has hecho. Los besos no son nada negativo y tienen que ser parte también de la expresión de nuestros sentimientos de lo que tenemos que sentir en el corazón. No os puede sorprender por tanto a vosotros todos los creyentes cuando vais a las escrituras e incluso en algún lugar se encomienda se demanda que los cristianos nos podamos despedir o saludar con ósculo es decir con beso santo. Beso la expresión de nuestro afecto y de nuestro amor tiene que tener también lugar en nuestra vida cristiana. La importancia del contacto de la cercanía de poder decir no solamente lo tengo en mi corazón sino que lo manifiesto. yo quisiera pensar por ejemplo que todos los que estamos aquí tenemos afecto los unos por los otros que nos amamos como hermanos nos amamos como amigos o como compañeros o como parte del mismo cuerpo de Cristo que hay lazos espirituales en nosotros y que lo tenéis en vuestro corazón y que si yo pregunto a vosotros y os digo oye me amas que vosotros podáis decir pues si te amo acaso ese amor que tenemos en el corazón no tenemos que expresarlo y no tenemos que manifestarlo y es verdad que tendremos que luchar contra nuestra educación nuestra cultura y durante todos esos años de represión de nuestros sentimientos de que quizás pertenezcamos a otros lugares y que tengamos otra educación si somos del norte o somos del sur la importancia del contacto es muy grande algunos de nosotros podemos tener necesidad de que nos toquen de que podamos sentir el afecto de los demás de que podamos tener cercanía el uno del otro que los hombres nos podamos abrazar y que podamos estrechar nuestras manos que podamos manifestar nuestra simpatía y nuestra empatía los unos con los otros la expresión del afecto es muy importante si si se ve al señor Jesús buscando ese beso del fariseo si se ve la expresión de afecto y de amor de Jonatán con David si vemos que Pablo y Pedro y demás demandan que la iglesia se bese con besos santo acaso no debería de ser una posibilidad de expresión y no buscamos que sea específicamente esta sino que lo que tengáis en el corazón hermanos expresarlo que los demás sepan que de verdad amáis y que tenéis sentimientos y que tenéis emoción y que tenéis deseo que tenéis afecto profundo por vuestro hermano nos dice en tercer lugar nuestro texto acerca del dolor cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas lloró con todos ellos entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro entonces fue cuando le acompañaron ya al barco la palabra la palabra que se utiliza aquí de dolor es una palabra fuerte un dolor irrefrenable un dolor profundo hay mucho debate yo escucho muchas veces acerca acerca de los dolores el otro día alguien dice que tiene las piedras en el riñón y que no hay dolor como este y claro como es hombre la mujer puede decir bueno pues el dolor del parto es mucho más terrible que los dolores de piedras en el riñón yo he experimentado profundo dolor de oídos y podéis haber experimentado dolor de muelas y he experimentado hernias de no sé qué y enfermedades de no sé cuántas no vamos a echar un debate de qué dolor es el más intenso y más profundo pero a veces el dolor que podemos sentir no es simplemente un dolor físico en alguna parte de nuestro cuerpo sino el dolor emocional el interno un dolor que es indefinido no podemos colocarlo en ningún lugar pero así tenemos un dolor profundo dentro de nosotros queremos evitar algo que tenemos y no lo podemos es imposible y entonces esa incapacidad esa impotencia ese querer eliminar lo que nos produce esa reacción nos produce un dolor profundo vale los ancianos que estaban allí en la costa despidiendo a Pablo pues seguramente no tenían piedras en el riñón ninguno de ellos estaría de parto suponemos que no le leerían las muelas pero tenían un dolor inmenso un dolor muy profundo que no lo pudieron refrenar y quizá esos besos y esas lágrimas ese llanto era parte de ese dolor que es lo que le producía dolor la posibilidad había dicho Pablo de que nunca más verían su rostro ese no volver a ver aquel hombre que le ha traído tanto beneficio espiritual le produce a aquellos hombres endurecidos un dolor profundo que lo tienen que manifestar si hablamos de dolores por ejemplo ahora aquí en medio de nosotros de que dolor estamos hablando claro hay una frustración tenéis la situación familiar algunos que estáis pasando por enfermedades como las que hemos estado citando pero nos produce dolor por ejemplo sentimientos con respecto al evangelio nos produce dolor la iglesia perseguida por ejemplo la terquedad y dureza de corazón de la gente a nuestro alrededor nos produce dolor la vanidad en medio del pueblo cristiano las tensiones que pueden surgir nos produce dolor el vano mensaje y la vana predicación que se extiende por tantos lugares ese mensaje vacío y absurdo nos produce dolor la vergüenza que algunos hombres y mujeres han producido cuando han negado su fe o han echado para atrás o han avergonzado el nombre del señor con su comportamiento nos produce dolor cuando venimos aquí y vemos algo que no podemos cambiar y que no podemos transformar y que nos gustaría nos produce dolor el cristianismo no es la idea de quitar el dolor del medio vemos esa religión de la prosperidad ese deseo de querer estar siempre sintiéndonos bien de que si te conviertes se acabarán todos tus problemas y eso es una mentira de Satanás lo que nos está diciendo la escritura es que si tú te haces cristiano vas a ser mucho más sensible y por tanto vas a sentir más el dolor que tendrás los elementos y las armas para poder refrenar ese dolor pero que lo vas a sentir el evangelio nos produce un dolor profundo cuando escuchamos noticias tan dramáticas como las que estamos oyendo de la iglesia perseguida o cuando vemos la frustración de predicar el evangelio que no lo quieren cuando nos rechazan a la cara un folleto que estamos dando nos tiene que producir un dolor profundo el hecho de Pablo el que nos ha hecho tanto bien y que ahora se marcha y que no lo vamos a ver más y todas estas cosas tan grandes que quisiéramos escuchar Pablo tiene muchas más cosas que enseñarnos tiene mucho más que hablarnos acerca de Cristo acerca de la esperanza acerca del cielo de la eternidad enséñanos más y te vas y eso les producía un dolor profundo a todos ellos es que somos una iglesia insensible nos hemos convertido en 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 personas sin sensibilidad en nuestra alma en nuestro corazón bueno yo creo que el evangelio es todo lo contrario a la reprimir los sentimientos sino la de expresar nuestros sentimientos y tenemos que buscar el cauce adecuado no estoy hablando aquí de de ese deseo carnal esa sensualidad que puede haber entre hombres y mujeres sino el sentimiento profundo que ha traído el evangelio al alma de la persona ese saber sentirse perdonado ese tener la convicción de compartir la eternidad con otros hermanos diferentes a los míos y que todo eso produzca en mí a veces un dolor intenso que no puedo frenar a veces un llanto profundo por las cosas que están a mi alrededor y que en el alma me duelen y a veces tener que vertir lágrimas por las cosas que están ante mí pero nos dice en cuarto lugar cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos esta oración de la que está hablando aquí no es la oración organizada hermanos el jueves después del estudio bíblico a las 7 a las 8 tendremos un tiempo de oración así que venir con vuestros pensamientos y oremos o en la parte de nuestro culto que es la parte de adoración también donde decimos ahora después de todas estas noticias hermanos vamos a orar es una oración organizada en la que vosotros cada uno de vosotros tiene supongo yo en su casa un tiempo de orar es por la mañana me he levantado ahora es tiempo de ponerme delante del señor a orar por la noche antes de acostarnos oraciones organizadas estamos alrededor de la mesa cuando vayamos a casa vamos a comer y damos gracias al señor por nuestra oración pero a veces a veces hay oraciones espontáneas y esto es lo que está surgiendo allí cuando hubo muchas cosas aquellos hombres caen de rodillas y oró Pablo con todos ellos es una oración espontánea y es una oración pública encontráis muchas oraciones espontáneas en las escrituras el señor tenía oraciones espontáneas Esteban cuando estaba a punto de morir tuvo una oración espontánea Pedro cuando vio el fruto de la obra del señor en capítulo 9 también lo vemos Pablo en tiro más adelante también despidiéndose de otra iglesia también es esa oración es que de pronto tenemos que tenemos que caer delante del señor y decir gracias señor o ayúdanos señor o etc yo no sé lo que tiene el que el que nos desnudemos nos metamos en la ducha y cuando estamos en la ducha sintamos ganas de cantar no sé si os ha pasado a alguno de vosotros que de pronto yo no sé que nos da ganas de cantar en la ducha es algo espontáneo sepamos o no sepamos seamos musicales o no ¿por qué? ¿por qué el evangelio no produce algo como esto? cuando nosotros estamos leyendo las escrituras encontramos versículos tan gloriosos que nos puedan beneficiar a nuestra alma o cuando tengamos una conversación con nuestros hermanos que estamos tratando de cosas profundas y espirituales cuando el hermano me está expresando su dolor ante una situación dramática o su alegría porque alguien se ha convertido a su alrededor ¿por qué no produce en nosotros oraciones espontáneas? ¿por qué la oración no es parte nuestra? hay cosas que nos producen a nosotros lágrimas que no podemos frenar no me gusta llorar porque yo soy un hombre pero esto me produce lágrimas hay dolores intensos en el alma que no podemos frenar no me gusta tener este dolor no es físico no lo puedo colocar en ningún lugar pero me duele tanto en mi interior si no podemos frenar nuestras lágrimas no podemos frenar nuestro llanto y nuestro dolor ¿por qué no tenemos tal actitud que no podamos frenar nuestras oraciones? ¿por qué no buscamos el ser una oración perdón un pueblo que ora de manera espontánea y regular en todas las actividades de su vida? debería de ser otra reacción natural en la vida de la iglesia y en la vida del creyente no estamos hablando de otros sentimientos por supuesto que también los hay de la alegría y el gozo y que porque algo nos produce gran alegría levantamos nuestras manos o que nos produce sorpresa y nos manifestamos de otra forma actitudes que tenemos a lo largo de nuestra vida pero ¿por qué no también la oración? ¿por qué nos falta? ¿por qué os falta oración en vuestras vidas? no reprimáis el cambio natural que el evangelio ha hecho en vuestras vidas en vuestros corazones en vuestra manera de pensar y en vuestra manera de sentir ahora ¿por qué? ¿por qué estas cuatro cosas? ¿por qué otras? ¿cuál es el contexto de estas experiencias o estas expresiones que podamos tener aquí? bueno creo que lo primero que está produciendo esa sensación o esa reacción con respecto a los ancianos el de llorar el del dolor el de besarse es el testimonio personal que Pablo ha dejado a la iglesia de Éfeso el esfuerzo de Pablo que nos habla en los versículos anteriores su valor su celo el afecto que Pablo ha manifestado por todos ellos lógicamente ha dejado una huella una marca en los ancianos en los hombres y en toda la iglesia mira la vida de Pablo produce dos cosas o fuertes enemigos que lo odian y quieren su muerte o muchos amigos que le aman profundamente pero esto es la vida cristiana la vida cristiana no es la de la monotonía el anonimato y la indiferencia si realmente sois cristianos y habéis sentido el evangelio y habéis sido transformados tendréis que encontrar estas dos situaciones que el señor jesucristo lo dice os aborrecerán unos y os amarán otros es esto así en nuestras vidas como es la vida de un creyente como es la de Pablo Pablo llega a Éfeso presenta el evangelio y lo presenta de tal manera que cuando dice ya me tengo que marchar dice no te vayas y lloran y le besan y caen de rodillas en oración es esto así pasaría conmigo pasaría contigo pasaría con nuestra iglesia hemos actuado hemos vivido y hemos obrado de tal manera que hemos dejado huellas en los que están a nuestro alrededor creo que también hay otro elemento importante en esta situación y es que los ancianos de alguna manera quieren dejarle algo a Pablo quieren que Pablo se lleve algo Pablo te vas a marchar nunca más te vamos a volver pero antes de que te vayas Pablo antes de que sigas corriendo el mundo llegues a Jerusalén que se te han prometido cadenas y persecución que quizás nunca te volvemos a ver se supone que sí que luego lo volvieron a ver pero antes de la posibilidad de que no te vayamos a ver estamos tan granadecidos estamos tan tocados por tu ministerio y tu trabajo estamos tan llenos de todas las cosas que tú nos has dado que Pablo queremos que te vayas sabiendo que te amamos que te queremos que tenemos un profundo afecto por ti queremos dejarte algo no te vamos a dar un dinero que a lo mejor si lo hicieron para el viaje no te vamos a dar ahora oraciones que lo hicieron oraciones que vamos a seguir haciendo por ti y por tu ministerio más adelante lo que queremos expresarte en este momento es nuestro profundo agradecimiento y afecto de tal manera que Pablo cuando escribe en otras cartas siempre tiene que decir o en muchas de ellas tiene que decir sé el afecto que me tenéis he dejado señal en vosotros vosotros sois carta del ministerio constantemente tienen que decir sé que estoy en vuestros corazones porque me lo habéis manifestado grandemente dejamos nosotros la huella a los que nos han predecido precedido en la fe a los que han estado antes que nosotros a los que han dejado huella espiritual ¿cómo se lo manifestamos? ¿cuántas veces hemos recibido un regalo y no hemos dado las gracias y gracias profundas? no es que tengamos que devolver otro regalo simplemente decir con el corazón en la mano gracias ¿lo expresamos esto entre nosotros? ¿has llegado a tu hermano herido flagelado por la situación que estamos afrontando en el mundo y tu hermano te ha consolado y te ha llenado de gozo y de esperanza te ha dado buenos consejos te ha alimentado te ha fortalecido otra vez en la fe ¿cómo le respondes? ¿le das la espalda y sigues tu camino o le das un abrazo y le expresas el profundo amor para que sepas que has recibido esa ayuda y ese beneficio que le has dado en tu vida? tenemos que dejar huella tenemos que mostrar nuestro afecto tenemos que decirle a la gente que sí que recibimos esos dones y esos regalos y que y que nos afectan y que nos llegan ¿qué mayor regalo que es el evangelio mismo? ¿hasta qué punto nosotros entendemos que el recibir a Cristo cambia nuestras vidas? algunos de vosotros estáis viviendo vidas normales los luchas los beneficios de la sociedad en la que vivimos tendréis a lo mejor vuestros pensamientos filosóficos o religiosos y de pronto viene alguien viene algo y os habla y os transforma y os da el evangelio de la salvación algunos de vosotros estabais agobiados llenos del peso del pecado y de la culpa y de pronto ha venido la liberación un mensaje un tratado de alguna manera una conversación que os ha cambiado por completo Cristo ha venido a vuestras vidas y todo lo ha transformado el evangelio el señor Jesucristo y no estáis agradecidos por ello yo creo que los ancianos de Éfeso se estaban pidiendo y diciendo mira te vas pero nos has dejado la perla más preciosa y más valiosa nos has podido mostrar tu carácter tu paciencia tu bondad tu genio pero sobre todo nos has dejado las buenas nuevas de salvación no pensáis que esto es una gran señal o posibilidad o demanda de vosotros que manifestéis un profundo afecto por aquellos que os han presentado el evangelio y os han ayudado pero sobre todo cuando os han presentado a Cristo no hay cosa más importante en vuestra vida no hay cosa más importante en vuestra vida que el haber conocido a Cristo como vuestro salvador y ahora como Señor os pueden dar todos los regalos os pueden dar todas las riquezas os pueden mostrar todos los afectos mira que tenéis muy buenos amigos algunos de vosotros en el mundo y no despreciamos los amigos en el mundo pero la mayor cosa que habéis podido recibir y tener es el Señor Jesucristo y el perdón de vuestros pecados para vida eterna y no vais a estar agradecidos por ello y no vais a agradecer de verdad ese beneficio que hayáis podido recibir por esa persona o por ese medio pero en último lugar también recordar que la separación física también produce inmenso dolor y en este caso parece que definitiva para todos los ancianos ya nunca más volveremos a ver el rostro de nuestro amado Pablo y eso produce dolor cuando nos tengamos que separar indefinidamente o definitivamente no podemos evitarlo la muerte es un ejemplo de ello pero también en las diferentes circunstancias de nuestros hermanos claro que hay circunstancias que nos producen dolor y amargura en nuestra vida la iglesia tiene que ser ejemplo de esa expresión valoremos el evangelio valoremos aquellos que nos han traído el mensaje el mensaje mismo en nosotros expresémoslo no guardéis vuestros sentimientos en vuestro corazón recordar que algunas personas necesitan ser tocadas que necesitan sentir el aprecio y el afecto recordar que algunos de vosotros necesitáis llorar que necesitáis mostrar vuestro afecto que algunas personas necesitan ser besadas y otros necesitan de besar y todo cuando es en el ósculo santo cuando hay santidad cuando no hay intención carnal cuando es la profunda riqueza y agradecimiento por el evangelio que ha transformado nuestras vidas que somos ahora espirituales que tenemos que decir al mundo cuán grande es nuestro señor y que lo que tenemos que manifestar no hagáis la locura de que entre alguien en nuestro lugar de adoración y nos vea insensibles insípidos adormecidos o de aspecto gris nos tienen que ver llenos de gozo y de una presión profunda ¿cuántas veces hemos escuchado que la primera impresión de la gente cuando ha venido a un lugar de adoración no es el evangelio mismo sino el afecto entre ellos el cómo acogemos a la gente el cómo se expresan en sinceridad es sincero tus sentimientos por los demás estás esforzándote y trabajando para arreglar tus sentimientos con todo qué es lo que estás poniendo de tu parte qué es lo que ve la gente que vea de verdad que somos personas transformadas que nos vean como hombres endurecidos pero cayendo de rodillas en oración llorando sintiendo dolor y besando de agradecimiento que eso sea una imagen profunda y seria de lo que Cristo fue de lo que Cristo hizo de lo que Cristo significa para todos nosotros amén 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 Gracias.